Un intercambio con empresarios fue el inicio de la visita a Granma del excelentísimo señor Kenji Hirata, embajador de Japón y la señora Asaka Yuki, asistente cultural y de cooperación para el desarrollo. Empresarios de Pesca Gran, la Universidad, Salud y la empresa José Manuel Capote expusieron la cartera de negocios que exportan y las oportunidades para establecer convenios de trabajo. Gratitud y compromiso manifestó Idel Marrero, dirigente de la empresa arrocera José Manuel Capote, que fue beneficiada con una donación de tecnología la que favorece a productores y ya se muestra el aumento de los rendimientos arroceros. Como parte del recorrido se visitó el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes con la presencia de Francisco Escribano Cruz, gobernador del territorio. En la institución, el doctor Adonis Frometa explicó y agradeció el impacto para diagnósticos eficaces en anatomía patológica con equipos japoneses. No obstante, hay aditamentos que deben ser sustituidos. La comitiva también llegó al policlínico Jimmy Hirse, quien había recibido equipos de refrigeración. En el intercambio, el embajador manifestó su admiración por las tradiciones de lucha del pueblo granmense y la voluntad de respeto mutuo para estrechar relaciones. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.